El marido de mi La Virgen del Milagro Producciones Nómara Producciones Nadie en Tienes Presenta Vaya, vaya Yo le voy a demostrar a usted que con mi inteligencia y habilidad para enredar las cosas Puedo lograr lo que quiero Permítame presentar Es un precio justo para una obra interesante Un pasaje de Vargas Un lugar que nadie olvidará Un pasaje de Vargas Una película de ganadores Ahora a todos les falta el aire Yo sospechaba que usted era una farsa Por demás un fracasado Y Pitor también Va a llamar, va a llamar, va a llamar Va a llamar Un pasaje de Vargas Por ahora su salvación Un pasaje de Vargas Un pasaje de Vargas La Guions Gracias por ver el video.